Yo soy Nicolás Guillén, precandidato a gobernador por la provincia de Mendoza, con mi flamante vicegobernadora que es Lorena Martín. Los dos venimos a expresar una suerte de recogida de demandas sociales por muchos años. Hemos charlado cantidad de veces con vecinas, con vecinos, y en un momento dijimos, paremos la pelota, acá hay que hacer una propuesta política de cambio profundo. Pero venimos de organizaciones sociales, populares, somos movimientos, el Movimiento Evita, el PTP, Movimiento Somos, Nuestra América. Y de ahí queremos ser un instrumento para que las mayorías de la población tengan la sartén por el mango. Primero un pequeño diagnóstico. Yo ubico tres problemas que tenemos que resolver. Primero el espejo distorsionado. Dejar de creernos que vamos a ser los emprendedores exitosos, que individualmente cada uno se va a salvar. Si lo llevas a los discursos, que Mendoza exportó tantos millones de dólares. No sé si escucharon al gobernador lo que dijo. Él hizo una comparación, dice, con Potasio Río Colorado, Mendoza va a pasar a exportar tantos... ¿Cómo Mendoza va a pasar a exportar? A ver, frenemos un poco. Vamos a las noticias. ¿Qué dicen? Potasio Río Colorado se lo van a dar a tres empresas internacionales. Las que van a exportar esa cantidad de millones de dólares van a ser esas tres empresas internacionales. Que no nos digan que los mendocinos vamos a exportar. Lo mismo con las grandes bodegas. Dicen, Mendoza exportó tanto en vino. No, pará. Cinco bodegas exportaron tanto en vino. Le pagaron el salario básico al obrero, que es el 5% de su facturación. Con el 5% de las grandes bodegas pagan. Esa es la Mendoza. Entonces, dejar de creernos que somos lo que no somos. Somos laburantes, el 75%, somos asalariados. Hay muchos cuentapropistas pymes, hay una economía popular. Esa es la Mendoza de las mayorías. Y estamos hablando que un 1% de la población, yo lo tengo contado, no son más de 50 súper grandes empresarios que no son ni de Mendoza. Son los que siempre les va bien. En todas las crisis les ha ido bien. Entonces, lo del espejo distorsionado. Tengamos primero un espejo real. Miremos las manos, miremos los pies, quiénes somos, cuántos somos, qué problemas tenemos. ¿Cuál es el primer problema? La poca valoración del trabajo que se hace en Mendoza. O sea, todo el mundo labura y la retribución es muy poca. Ese sería el primer problema. El segundo problema, tiene que ver con el otro, es la redistribución de la riqueza. O sea, nosotros tenemos que pasar a discutir. Si Mendoza produce 16.000 millones de dólares, no puede pasar que no tengas los hospitales sin turnos médicos, las escuelas que se caen a pedazos, porque la riqueza es tremenda la que se genera, es mucha. Entonces, además que hay que agrandar la economía, que es la propuesta nuestra, que es un debate con algunos que miran solo el Estado. Ellos dicen, achiquemos el Estado para aliviar. No, no, agrandemos la economía primero. El mismo Estado que tenemos hoy va a ser más liviano si agrandamos la economía. Esa es la forma concreta de aliviar impuestos. Y el tercer problema es la falta de propuestas concretas. Nosotros estamos teniendo tres propuestas básicas que entendemos que son fundamentales. Una es la reforma impositiva segmentada para discutir justamente que la riqueza que se genera por lo menos alcance para que el salario de la docente y el profesor sean como corresponde. Hoy el piso salarial está en 130.000 pesos. Es imposible. La docencia está teniendo una angustia tremenda. Los médicos se nos van de la provincia. O sea, que todo el tema salarial y valorar al empleado público, además de tratarlo bien, que eso no es plata, eso es simplemente una actitud de valorarlos, que eso es un cambio importante, además hay que pagarle bien. Entonces, reforma impositiva segmentada, ahí hemos hecho los números. O sea, hay empresas que facturan más de 200 millones de dólares anuales. Bueno, a esas empresas pedirle un 3% de colaboración, una colaboración patriótica, como hizo San Martín en su momento, ¿se acuerdan a los acaudalados que los juntó en un quincho? Y les dijo, muchachos, hay que colaborar, hay que hacerle la guerra a los españoles, necesitamos que ustedes colaboren un poco más. Después, la segunda propuesta es la empresa provincial de alimentos, que esto tiene que ver con la matriz productiva y a dónde vemos la salvación de Mendoza. Nosotros la salvación de Mendoza la vemos expandiendo la base agraria, industrializando los cultivos, los productos del campo, ayudando a los pequeños productores que dejen de fundirse. O sea, han desaparecido 13.000 productores pequeños entre los últimos censos, eso está medido, es un problema grave. Los cordones verdes se nos están urbanizando, es un problema también. O sea, tenemos que hacer lo que sabemos hacer, que toda esa base agraria expandirla, industrializarla, que los jóvenes tengan ingreso a ese mercado productivo real, que estudien para eso, esa es la economía real. La otra es una salvación que nos proponen, la mega minería, que una empresa enlatada viene de afuera, se lleva todo, deja el 3% y nosotros nos quedamos administrando la pobreza. Lo nuestro es recuperar el perfil agroindustrial de Mendoza y que el conocimiento sea aplicado a eso. Y la tercera propuesta, que es inmediatamente dar trabajo a la juventud, a las cooperativas, a la economía popular, es un plan de vivienda agudaz, que vos pasés a generar 3.000 lotes en forma inmediata, no para regalar nada a nadie, sino que cada familia pague con un sueldo de un trabajador que pueda pagar una cuota para empezar a meterle servicio a esos lotes, generás trabajo local y empezás a resolver el déficit habitacional. Hoy el IPB hace pocas casas y caras, esos números que anunció Suárez, vos los rascabas un poquito y son todos mentiras. Son en realidad refacciones, inflan los números. El IPB viene haciendo no más de 400 casas por año y caras. Nosotros decimos 3.000 en un periodo de dos años, en un primer impulso, y eso va a generar un ciclo que se va a retroalimentar porque toda la familia va a empezar a pagar y se va a generar una bola de generación de valor y de dar trabajo a los jóvenes. El enfoque nuestro está hoy que los jóvenes se queden a trabajar en Mendoza, que tengan un futuro. Ahí está puesta nuestra preocupación y bueno, son estas propuestas concretas que queremos discutir en esta campaña. Venimos con la Mendoza de las mayorías, somos los trabajadores, las pymes, la economía popular. Necesitamos el apoyo, la difusión, esto se trabaja en red. Nosotros tenemos este micrófono, gracias Giramundo, tenemos un en vivo en Facebook. Esas son nuestras herramientas y la militancia. Vamos a salir a panfletear todo Mendoza, que nos conozcan, que nos apoyen, que discutan con sus familiares, sus vecinos. Esta es una gran oportunidad para que las mayorías se expresen. Nosotros somos el instrumento, úsennos, acá estamos para eso. Así que bueno, con mucho optimismo y alegría de ser parte de esta experiencia.